Hubo un tiempo en que los monstruos rasolaban nuestras costas y ningún barco estaba a salvo en el mar. Esos días han terminado. Pero hoy, valientes guerreros pelean contra los monstruos más allá del horizonte. Eres Jacob Holland, el arma más oscura de la naturaleza. Porque me voy a unir a ustedes. Oh, no, no lo harás. ¡Oye, bájame, suéltame! ¡Partiremos a matar a un monstruo! ¿Te escondiste aquí? Yo... sí. Me agrada esta niña. Te vamos a dejar en el puerto más cercano. Iremos a cazar al Ráfaga. No podemos tener a una niña. ¿Tú te omiste al barco cuando tenías miedo? ¡Resiste, Naisy! Y mírate ahora. Pero eso no es lo mismo. ¿Es en serio? No. No lo es. El Dregmore está lleno de monstruos. Es un monstruo. Y no te lo vas a quedar. Pero es muy lindo. Tú y yo tenemos una idea diferente de lo lindo. Solo no te muevas. Tenemos que correr. Veo un fuego en ella. El mismo fuego que vi en ti. Puedo con los monstruos. Lo tenemos justo donde queremos. ¡Espera, Jacob! Pero ella... ...va a matarme. Tureke haría todo lo que pudiera para mantener a salvo a todos. Puede ser un héroe y estar equivocado. El océano nos envió lo peor y se lo devolveremos. ¡Fuego! Pero siempre quise una mascota. Eso no es una mascota. Pero ya le puse nombre. Adivinaré. Azul. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!